Hola, soy Luis Arturo Soriano del Tecnológico de Monterrey. ¿Sabías que el sol es una de las principales fuentes de energía en el mundo? Su luz y calor son el soporte y la base de varias actividades humanas. Además, la mayoría de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra representa una de las fuentes de energía renovable con más áreas de aprovechamiento. Existen dos formas en las cuales se puede aprovechar la energía solar. La primera es mediante colectores solares, los cuales son dispositivos que recolectan energía solar y la convierten en energía térmica. La segunda es mediante celdas fotovoltaicas, las cuales capturan la luz y la transforman en energía eléctrica. ¿Cuál es el problema de la energía solar? ¿Cuál es el problema de la energía solar? ¿Cuál es el problema de la energía solar? La energía solar y luego la energía solar ha cambiado más y más. El problema es que las cambios de cambio se han convertido muy difícil porque de la necesidad de la energía de la energía, porque de la estrategia, diría, de la estrategia de la consumación. Por eso, la tecnología ha sido solicitada a proporcionar una solución para una mejora de la gestión. ¿Cuál es el problema de la energía solar? Por ejemplo, la energía solar, eléctricidad, eléctrico, la energía solar, la energía, etc. Hablando sobre la electricidad demandada por el tiempo, por el costo y por el reliability. Y porque la demanda aumenta, la electricidad debería estar en acuerdo. ¿Cuáles son las personas que están hablando de la electricidad? Ahora, mirando a la electricidad y la electricidad de la electricidad, porque la gente está hablando de la electricidad de la electricidad, de la electricidad, de la electricidad, por ejemplo, más o menos se combinan. ¿Por qué se combinan? Porque ahora, la comunicación, la tecnología, los sistemas de computación son casi los mismos. Y podemos decir que la transferencia de conocimiento de uno lado hacia el otro es el mismo. La electricidad de la electricidad ahora se convierte en parte de la ciudad de la smarta. ¡Gracias! ¡Gracias!